Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy viernes fin de semana ya Aries pide a tus seres de luz que te iluminen tus pensamientos Lo que tenga que ver con tu familia cobra mucha importancia para ti hoy El bienestar físico y emocional de la misma jugará un papel importante En cuanto a una decisión que tú tienes que tomar en relación con tu trabajo en tu estudio y en el amor Hay sorpresas para el fin de semana en el amor Y tus números de suerte son el 4, el 1 y el 26 Tauro, la buena suerte te llega hoy a través de personas como son los amigos, pareja, familia o asociados Estarás hoy sumamente ambiciosa, luchando por lo que tú quieres E irás tras aquello que te saque de la rutina que tú misma habías creado La confianza que has desarrollado en ti misma se fortalece Y tus números de suerte son el 33, el 24 y el 18 Géminis, asegúrate hoy de no ser tú la causante de un conflicto Entre alguien que vive confiado en esa otra persona Estudia bien el terreno donde tú pisas Antes de lanzarte a una aventura de amor Tómate tu tiempo en todo Espera un reencuentro con alguien A quien conociste hace poco Y te causó muy buena impresión en ti Ponte sexy hoy Ponte seductora Llegó el fin de semana Géminis Tus números de suerte son el 18, el 31 y el 42 Cáncer Te podrás hoy dar el lujo de escoger a alguien, a tu pareja Si te encuentras unida sentimentalmente Podrás poner tus condiciones sobre la mesa Y podrás estar segura de que te van a escuchar en tu vida sentimental Reina el amor, el equilibrio Estarás ahora segura de ti misma Y no padecerás de limitaciones o frustraciones Hay sorpresas Bien agradable para ti En el amor Cuida tu salud cáncer Y tus números de suerte son el 37, el 8 y el 1 Leo Descansa En este fin de semana De tus preocupaciones Invierte Tus energías En continuar adelante Con tu excelente labor como ser humano Y espiritual que tú eres Tus caminos Están llenos de luz No permitas Que las experiencias pasadas Poco agradables Arruinen tu momento presente Todo está En manos divina Cuídate en el amor Alguien cercano a ti Te quiere traicionar Leoncito Y tus números de suerte son el 19, el 9 y el 3 Virgo Estarás hoy Más activa que de costumbre Lo que te va a ayudar a terminar a tiempo Tus obligaciones La energía planetaria Continúa causando transformaciones en tu personalidad Tu imagen Y tu físico Se despierta en ti El interés Por la medicina preventiva Los alimentos naturales Los deportes Los deportes Los ejercicios Y en este fin de semana Ponte sexy Ponte seductora Ponte coqueta Y tus números de suerte son el 9, el 13 y el 22 Libra No te compliques la vida Creándote Y buscándote problemas en el amor Que tú no lo necesitas Concentra tu energía en poner más interés Para ir tras la conquista De aquello que te brinda estabilidad en el amor En tus estudios Y económica Confía en este fin de semana En viejas amistades Al momento de pedir consejo Evita todo tipo de exageración Y tus números de suerte son el 32, el 44 y el 10 Vámonos con Scorpion Prepárate para lo mejor En este fin de semana Tu vitalidad Tu energía Estarán hoy por todo lo alto Llevándote a buscar cambios A experimentar en lo nuevo Todo viaje Bien sea por aire Por mar Por la tierra Te va a resultar provechosa Agarra tus maletas En este fin de semana Ven busca De nuevos horizontes Que te van a ayudar a expandir tus conocimientos Tus números de suerte son el 7, el 16 y el 22 Sagitario Es posible Que te veas obligada A ceder Ante las demandas de tu pareja Para mantener la paz En relación No permitas No permitas En este fin de semana Que tu orgullo Te distancie de aquellos seres que tú amas Coopera Sé más flexible Tu vida social Se activa Inesperadamente Llevándote Llevándote a hacer cambios De última hora En tu ya cargada agenda Tus números de suerte son el 31, el 21 y el 7 Capricornio Este fin de semana El karma Se va a complicar Para ti Todo aquel que te hizo daño en el pasado Ahora recibe tu penitencia Y verás a tus enemigos derrotados No te dejes vencer Haz un esfuerzo Por salir adelante Y lograr tus propósitos La satisfacción De haber triunfado Va a fortalecer tu autoestima Y tus números de suerte son el 5, el 1 y el 30 Acuario Continúan los cambios para ti En el aspecto físico También emocional Hoy Te atreverás a hacer algo Que por largo tiempo Has estado pensando realizar Hoy Cuida tu salud Tu salud pasa a un primer plano También tus estudios Estudia Busca una segunda opinión En todo lo que te afecte a ti directamente Especialmente En la salud Y en el amor Busca la opinión Implementa nuevos métodos De relajación Cálmate Lleva la vida Despacio Y tus números de suerte son el 6, el 47 y el 2 Por último Pisis La indecisión Reina en tu vida en este fin de semana Te va a parecer Que no sabes A donde vas Hacia donde dirigirte Manifiesta tu espíritu Fuerte Luchadora Y supera esa pequeña crisis Que te aqueja Desde hace algún tiempo Ven busca De ese buen amigo Para conversar Para intercambiar ideas Pensamientos Y sentimientos Y sentimientos En el amor Te esperan Sorpresas Bien agradable para ti Y tus números de suerte Estos son el 9, el 2 y el 15 A nombre de Ocasus Fusion Bar Este fin de semana Vámonos para Ocasus Fusion Bar Canalda de Corautos Con todo Absolutamente todo Para tu carro Canalda de Corautos Recuerde Recuerde seguirme en Youtube José Canalda Sígueme en Youtube José Canalda Y suscríbete Compártelo Este trabajo Con tus amigas Para que se riegue la voz Recuérdalo Youtube José Canalda Y suscríbete En mi canal Hasta mañana Si Dios quiere